Bueno, este video lo hago de manera personal para aquellos que me tiran porque presumo que dono mi sueldo. Y no, no, no es que lo presuma, es que es un acto de congruencia y de patriotismo que quisiéramos mandar la señal a toda la nación. Fíjense ustedes, en mi página de Facebook, Samuel García Sepúlveda, viene la herramienta Glass. Es una herramienta de transparencia en la cual viene mes a mes el sueldo que me llega del Congreso y lo que aporto a asociaciones como la Cruz Verde, como temas de salud, temas de educación, etc. Este mes de diciembre es muy especial y es muy especial porque hicimos un ejercicio de desarrollo urbano, la plataforma urbana metropolitana y vamos a darle a dos equipos que ganaron los primeros lugares 100 mil pesos. 80 mil para el primer lugar y 20 mil para el segundo lugar. Pero al final, ¿de qué sirve todo esto? De que no llegamos a la política a hacer dinero. Primero, en mi caso, yo estoy muy agradecido de tantas bendiciones que me han llegado. Quienes crean en la suerte, en el destino, en el azar, yo creo en Dios y sé que me llegaron por una razón. Que a temprana edad pudiera entrar a la política a hacer el bien y a que todas mis habilidades y conocimientos se aplicaran a la sociedad. Por eso este mes, que desgraciadamente, y digo desgraciadamente, me va a llegar el sueldo acompañado de bonos, de prestaciones, de triples aguinaldos y de cuanta cosa tontera y privilegio se les ocurre a los diputados, pues va a ser un poquito más. Ya no van a ser 50 mensuales, van a llegar a ser como 100. Por eso estoy contento de que esos 100 mil pesos van a ir a 10 o 15 jóvenes arquitectos urbanistas que le metieron meses de aprendizaje y trajeron excelentes proyectos. Y van con el premio para que sigan desarrollando sus habilidades y puedan corregir la movilidad, el tráfico y la vialidad de Nuevo León. Le dije a mi padre que había tomado la decisión de que me iba a meter full y cuando digo full es todo a tope al servicio público. Decidí que de mis 30 a mis 40 iba a llegar y buscar lo más rápido posible, llegar lo más alto posible, claro, sin vender y perder la dignidad o pedazos de ella en el camino, todo de manera correcta y tratar ahora desde lo federal, desde el Congreso, y si se puede desde el Senado, una gran reforma hacendaria para que todo mexicano tenga el ingreso mínimo vital y la seguridad social universal. Ya va a salir el libro. Pero cierro diciendo esto. Si ustedes, y la solvencia me lo permite, yo seguiré en la política, seguiré donando, no quiero un solo peso que venga del erario, porque gracias a Dios ahorita no se necesita y si hay muchos mexicanos, 53 millones para ser exactos que requieren ayuda. Vamos a ir con todo. No pretendo que todo mundo y servidor público done su sueldo, pero sí que dejen de cobrar lo que no se merecen. Cero privilegios. Los que no están a la ley federal del trabajo no tienen por qué adquirirlos, ni viáticos, ni celulares, menos para gasolina, menos para alimentos y vestimenta. Para eso es tu dieta. No a los fondos de ahorro, no a los viajes, a los lujos, a los extrabonos, no al dispendio y al despilfar. Apóyame. Estamos creando un gran equipo, un gran equipo joven, capaz, estudiado y con muchas ganas de cambiar en primera instancia a Nuevo León y posteriormente al país. Pero ocupamos tu ayuda. No podemos solos. Requerimos que la sociedad civil, que la ciudadanía se identifique con otro ciudadano común y corriente que se animó a entrar. Pero si tú no te vas a animar a entrar a la política, sí ocupamos que desde afuera nos apoyes para que cada vez seamos más los ciudadanos en Nuevo León, en México, en el Congreso, en el gobierno para tomar y cambiar las decisiones de este país. Gracias y si ya no nos vemos, feliz Navidad, feliz año y que tengan el mejor de los éxitos este 2018. Pero recuerden, en julio ni un botón más el PRI.